...los términos de nuestro programa de educación y de ciencia y para ello le pedimos a la estudiante Natalia Gutiérrez del Instituto Politécnico Nacional pase al podio para decir las palabras Buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan en este foro Mi reyja está en la región mixteca de Oaxaca y soy estudiante de ingeniería geofísica en el Instituto Politécnico Nacional Encontrar nuevas maneras de sacar provecho a la riqueza en recursos de nuestra sociedad y nuestro país tienen por el deseo de bienestar y desarrollo equilibrado Fueron las razones que me motivaron a estudiar una ingeniería Una vez en mi carrera he concluido que es necesario incrementar el nivel de conocimiento de la sociedad en los ámbitos científico, tecnológico y cultural Hoy quiero ser ingeniera para aprender Aplicar los conocimientos de los que me han precedido para innovar, para generar conocimiento, para servir a mi país y mi sociedad Desafortunadamente mi escuela y por ende mis compañeros y yo sufrimos por la falta de presupuesto Existen dentro de mi instituto desigualdad en el aspecto de equipamiento Se le da preferencia a las carreras con más demanda dejando de lado a otras que no son menos importantes Cada vez es más terrible y triste la falta de equipos que son básicos para la academia La escasez de herramientas para la enseñanza como computadoras o equipamiento audiovisual nos deja entrar a desventaja en tiempos que en el uso de la tecnología en la educación resulta imprescindible Otro de los problemas graves es el que nos vemos los planes de estudio En particular, en mi carrera, el plan de estudios ha ido variando Se han quitado materias que son importantes para desarrollar el deseo de investigación y se han adherido a materias prácticas para ámbitos como el de la exploración Suponemos que con el fin de que al final de la carrera los egresados seamos empleados como técnicos y no como ingenieros Sí, existen algunas oportunidades de trabajo pero se baja de nivel en nuestra formación Es como si no quisieran que investigáramos como si no quisieran que desarrollemos conocimiento Como acabo de decir, el campo laboral para los egresados de mi carrera existe pero desde la escuela nos lanzan a emplearnos a empresas privadas ¿Por qué regresar y trabajar en Schlumberger cuando podía trabajar en Pemex con el Instituto Mexicano del Petróleo? ¿Por qué rentearme en empresas extranjeras si en México somos perfectamente capaces de mantener y hacer crecer las empresas que son de los mexicanos? En otros países se investiga, se innova, se desarrolla tecnología Claro que me gustaría ir a estudiar de las experiencias de otros pero las experiencias de sitio a sitio cambian las condiciones son diferentes ¿No sería un gran avance que en lugar de ir a aprender cosas a otros países fuéramos a intercambiar ideas? Quiero aprovechar esta oportunidad para llamar a mis compañeros estudiantes no a conformarse quiero invitarlos a participar en sus escuelas a construirlas y no solamente a transitar por ellas pues de nada servirá que el presupuesto para educación sea elevado si los que hacemos y atendemos la academia no atendemos una nueva actitud Nosotros, estudiantes de escuelas públicas no solamente tenemos el deseo de trabajar de vivir bien, de crecer, de ser mejores también deseamos ser útiles para nuestra patria para servir al pueblo que con sus impuestos paga nuestra educación deseamos devolver un poco de lo tanto que se nos da Este deseo de servir es lo que nos mueve hacia la regeneración nacional a la república amorosa Mezcola nació con el objetivo de crear cuadros que sirvan al desarrollo del país y este objetivo es hoy tal vez más que nunca y prescindible para lograr el cambio verdadero Hoy, por nosotros por los que nos siguen la técnica de servicio a nuestra parte Gracias